Gracias por ver el video Buenos días, un gusto estar acá y quería en primer paso agradecer a la Universidad Católica por abrir las puertas para empezar esta alianza para intentar cambiar y poner la cultura del deporte a fines de evitar enfermedades catastróficas e incrementar la calidad de vida de nuestras personas. Entonces, un gusto estar acá. Gracias Antonio. Bueno, Piga, ¿cuál es el llamado que realizan como achago a la sociedad en el marco de esta campaña? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y para nosotros es muy importante ser parte de esta alianza, sobre todo cuando algo que nos une es un tema que para todos nosotros es tan relevante como el cáncer. Y el llamado precisamente es a fomentar una vida saludable, el deporte, como una forma de prevenir el cáncer para adelantarnos a no tener que curar, sino adelantarnos con un proceso antes y lograr que quizás haya menos casos de cáncer en Chile. Muchas gracias, Piga. Queremos, junto también al aspecto competitivo, poder concientizar hacia la vida sana, hacia la práctica del deporte y con este mensaje llegar a los hinchas nuestros y al público en general. Por lo tanto, para nosotros es algo muy importante. Gracias, Tati. Y bueno, esta alianza de Católica con Roche también incluye el apoyo a las escuelas de fútbol y al fútbol femenino. Y en ese sentido, Luciano, en un año del fútbol femenino en Chile va a ser muy importante por el Mundial. ¿Qué te parece que nuestro equipo femenino esté sumando estos apoyos como el de Roche? Bueno, buenas tardes. La verdad que me parece excelente que una empresa como Roche tenga el apoyo para todo el fútbol femenino. Me parece muy bueno. Después creo que el club también hizo varias reformas para que el fútbol femenino crezca. Así que me parece bárbaro todo nuestro apoyo. Y bueno, le decía a vos, el mayor de la suerte es el domingo contra la UD del Comce. Gracias, Luciano. Bueno, Helen de Grange, jugadora del fútbol femenino, ¿cómo reciben este apoyo de Roche? Primero que todo, muchas gracias por la posibilidad de estar acá y representar al equipo femenino de Universidad Católica y al club. La verdad es que es muy importante para el fútbol femenino y para el desarrollo del fútbol femenino, tanto a nivel del club como a nivel nacional, contar con este apoyo. Y esperamos profundamente representarlos de la mejor manera y sacar adelante todo el apoyo que nos están brindando hoy. Antes de pasar a una ronda de preguntas, les pido que se coloquen en la camiseta del fútbol femenino. En el caso del hombre están en la versión masculina, no en el corte femenino. Podemos tomar una fotografía. Un poquito de costado derecho para que aparezca nuestro amigo de Roche. Vamos hacia la izquierda, ahí. En él nos marcó el... Ahí. Eso. Un poquito hacia el costado. Eso. Para que se vea Roche. ¿Se pueden juntar un poquito? Sí, pueden correr la silla, no hay problema. Ahora damos espacio a una ronda de preguntas. ¿Preguntas por acá? ¿Para allá? Una pregunta para Antonio. El Gol de Chilena es una campaña que fomenta la prevención y la vida saludable. Quería saber tu opinión en qué podemos seguir expandiendo, de alguna forma, cómo podemos seguir expandiendo este mensaje y cómo de alguna forma también expandiendo esta iniciativa tan importante para esta nueva sociedad que estamos viendo. Sí, es muy buen punto. Sí, es muy buen punto, ¿no? Sí. Esto es... Yo siempre hablo que esto no es una campaña de un día, de un mes, de un año. Esto tiene que ser una mirada a largo plazo, ¿no? Que cuando usted mira lo que moríamos 100 años atrás, por hambre, guerra, ¿sí? Y por estas enfermedades agudas, ¿no? Gripa española, tal. Hoy, en día de hoy, morríamos por comer demasiado, no hacer ejercicios, poner movimiento en nuestra vida, o por enfermedades como catastróficas. Entonces, así, esta es una viaje. Seguro que esto es un inicio, estamos empezando, y muchas otras cosas podemos hacer en conjunto. Empezamos con esta diversidad, si mirar acá, porque esto golpea niños, madres, padres, ¿sí? Hombres, mujeres. Entonces, empezamos los equipos, estoy seguro, de Roche, Achago y de la Universidad Católica, van a trabajar juntos, siempre mirando en largo plazo. Una alianza sostenible. Es seguro que muchos otros actores pueden se juntar acá, pero estoy seguro que los equipos van a trabajar para la mejor campaña que podamos hacer. Muchas gracias, Antonio. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Para Piga, ¿cuál es la importancia de esta campaña para ustedes y cómo la reciben? La recibimos muy contentos de ser parte de esta alianza, principalmente porque todas las agrupaciones de pacientes que conformamos a Achago, uno de nuestros principales pilares de trabajo, aparte de acompañar al paciente, es educarlo, informarlo, y sobre todo educarlo en cómo prevenir y cuáles son los factores de riesgo para evitar que se enfermen, los diagnósticos. Así es que para nosotros es una ventana de lo que está en nuestro trabajo y que vamos a aprovechar muchísimo, con mucha fuerza y muchas ganas. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Más? Si no, bueno, vamos por finalizado este lanzamiento. Le agradezco su presencia. Luciano se queda con nosotros para continuar con su conferencia de prensa habitual. Y él nos acompaña algunas fotografías que tenemos que realizar en la cancha. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.